¿Qué pasa greros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, un nuevo video aquí en el canal. Y bueno, así como dice el título, ¿Cómo afrontar psicológicamente una lesión? Y bueno, por eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a hablar un poco, así, de tú a tú. Sin guión, sin nada, simplemente voy a compartir con ustedes lo que siento o mi perspectiva de lo que he vivido con esta lesión durante estos ya cerca de 11 meses después de la cirugía. Y bueno, 11 meses después de la cirugía, pero un año y casi los 6 meses de la lesión. Así que sin más, vamos a hablar. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que lo que pasó, pasó. Tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar que esa lesión, esta experiencia que estamos viviendo tan dolorosa o frustrante, así como lo quieran ver, ya ha ocurrido. Pero ya lo que te queda es simplemente estudiar las posibilidades o comprender las posibilidades que tienes para superar y partir la recuperación. Cabe destacar que al momento que te hiciste la lesión, ya ahí en ese mismo instante, tu cuerpo empieza a generar una recuperación. ¿A qué voy con esto? A ver, en mi caso, yo me he explotado la rodilla, así como bien saben, que me he jodido la rodilla y el ligamento cruzado, pero me lo he roto, ¿sabes? Pero no solamente me he jodido el cruzado, sino me jodí muchas cosas dentro de la rodilla. Y desde ese mismo día se inflamó, ¿verdad? Ya mi cuerpo ya estaba intentando reparar la rodilla. Por supuesto, tuvo que tener ayuda externa. En este caso, seis meses después que me lesioné, creo que fueron seis meses, y para posteriormente hacer una cirugía. Pero ya mi cuerpo, de posible, estaba reparando. Pero ahora bien, nosotros mentalmente estamos ayudando a que nuestro cuerpo también se... No sé, a tomar estas iniciativas para repararse. ¿A qué voy con esto? Si nuestro cuerpo decide, ¿verdad? De manera autonómica repararse, ¿por qué nuestra cabeza o nuestra conciencia no nos permite a nosotros ayudarnos para poder también reparar nuestro corazón que está dolido por las circunstancias que estamos viviendo o nuestra mente como tal, que esté en calma? Porque tenemos que aceptar que la lesión, si estamos vivos, y podemos ayudar a que esos días de recuperación sean más tranquilos, sean más así sin, sabes, que no cueste tanto afrontarla como tal, o no castigarnos tanto, porque a veces también ocurre eso, de que estamos con la lesión y te torturas constantemente, ay, si hubiese hecho esto, no hubiese hecho lo otro, o por qué me pasó esto, o por qué me está pasando esto, por qué Dios, el universo, la vida es mala y todo ese drama. No, no se trata de eso. Se trata de aprendizajes. Entonces, somos seres que estamos aquí viviendo una experiencia física, somos energía, simplemente que tenemos una oportunidad de vida y esta oportunidad de vida en la que estamos viviendo ahora es lo que estamos viviendo y es así más. Entonces, si tienes una lesión, tienes que afrontar y ver la lesión con esos ojos, por más jodidas que sea. Hay gente que incluso pierde sus miembros, pierde las piernas, los brazos, y siguen vivos y siguen esforzándose, lo que hacen es redactar su vida a esas circunstancias. Entonces, en este caso, vamos a medir las lesiones desde un punto bajo, un simple esguince, por así decirlo, en el mundo deportivo, así como es a lo que me dedico, y un punto extremo, en el que pierdas una articulación debido a una caída también, porque sé de gimnastas que han sufrido una lesión dentro del gimnasio y se han roto la rodilla y debido a una fisura en un hueso, pues le ha cortado la arteria y esto, pues le llevó a que le amputaran la pierna. Eso pasó aquí en España. Entonces, ese es el top 10, ¿sabes? El máximo, o sea, lo más grave que te puede pasar o que quedes parapléjico en una cama, ¿sabes? Debido a alguna lesión que te caíste. No precisamente tienes que hacer parkour o saltar bajando unas escaleras, no sé, te da un bajón, rebalaste, pum, pegaste la cabeza al bordillo, ya, listo, quedaste parapléjico. Entonces, ¿sabes? Esos son los extremos. Entonces, no tenemos que pensar que porque te hiciste un hueso de tobillo ya la vida no tiene sentido, se fue a la mierda, ¿sabes? O sea, a su vez, usa eso como fortaleza. Usa eso que estás utilizando, o eso que estás viviendo, perdón, ahora mismo como fortaleza para superar cualquier otra circunstancia. de la vida a día, porque acaba de destacar, poniéndome yo como ejemplo ahora mismo, cuando me lesionó de la rodilla, justo tenía un mes de vivir la experiencia de ser padre, empezar la experiencia de ser padre. Mi bebé tenía solamente un mes de nacida, cuando me jodí la rodilla. Aparte, en plena pandemia. O sea, no podíamos trabajar, no podíamos salir, nada. O sea, estamos en casa, yo con la lesión y con la bebé. Imagínate, en un futuro incierto. Entonces, ¿qué hice yo? Después acepté la lesión. Desde el primer día, de ese primer instante, en el que yo fui a urgencias en el hospital, ya yo sabía, o sea, ya lo tenía súper claro. La gente que le cuesta, es normal que te cueste, si no has vivido esto. Es mi primera lesión después de 13 años saltando. Lesión de esta magnitud, porque me he hecho 15, pero eso no es nada en comparado con esto. Aún así, he tenido la mente clara. He tenido... Mi inconsciencia bastante limpia para conmigo mismo. Porque es lo que le digo. Siempre te va a torturar la cabeza. Siempre. Entonces, acepta la lesión. ¿Vale? Una vez que aceptes la lesión, te vas a dar cuenta. Ok, ¿ahora qué hago? Anota. Si no tienes buena memoria, o no tienes una capacidad para mantener una concentración de una rutina que debes realizar, pues anótalo en un papel. Lo anotas en un cuaderno, o en tu móvil, y mantén claro lo que tienes que hacer todos los días. O sea, bien sea algunos ejercicios de recuperación, esto o lo otro. Respirar. Tan solo he hecho de respirar. Cuando puedas, pues sal. Toma un poco de sol. Respira. Que eso te va a ayudar un montón. Cosas que hice yo fueron eso. Fue eso. O sea, respirar, mantener la calma. A veces venían esos ataques súper brutales a mi cabeza. ¿Sabes? Como que qué mierda. ¿Por qué hiciste eso? Tal. Con una tontería. ¿Sabes? Pero no. Es que caer en eso, caes en un mundo que es mucho peor. Y es la depresión. Uf. Caer en depresión, mira, es súper complicado. Y súper jodido de salir. Porque así como te cuesta llegar allí, ¿sabes? Pues, te va a costar aún más salir de allí. Entonces, una lesión puede ser una puerta a que entres a ese mundo de la depresión. Y no se los recomiendo, ¿sabes? No es porque yo haya vivido cuadros de depresiones así intensos, pero conozco mucha gente que sí y es muy complicado, es muy jodido salir de allí. Entonces, no caigas en eso, ¿sabes? Empiezan los días con un baño de agua fría, con una buena música, o aunque estés jodida en la pierna, te estás recuperándote, ¿sabes? Estás vivo. Respiras. Tienes a tus familiares alrededor. Y si no tienes familiares alrededor tuyo que estén apoyando, pues nada, te toca. Eres un guerrero o una guerrera, ¿no? Venga, así es la vida. La vida es como es, más no como debería de ser. Y es nuestra experiencia. Una experiencia individual que vivimos cada uno de nosotros, pero que compartimos en comunidad. ¿Vale? Eso es la vida. Entonces, apoyémonos unos con otros. Busca ayuda. Si estás solo, pues busca ayuda. En internet, mira, a través de mis videos, lo que yo hago. Yo no tengo necesidad de decirle a ustedes qué deben hacer o qué no deben hacer, ¿no? Comparto mi experiencia para que esto les permita a ustedes, si pueden, inspirarles o ayudarles con una perspectiva bastante amplia. Y que mira, esto no es una verdad absoluta. Simplemente es una cuestión de opiniones, ¿sabes? Así como ves noticias en internet, esto y lo otro, de opiniones de cada persona, comentarios de cada persona. Esto es mi experiencia. Y se la comparto con todos ustedes, porque sé que les va a ayudar. Les va a ayudar como les ha estado ayudando hasta ahora, a través de todos esos videos que he estado subiendo sobre la lesión. Y sé que van a estar allí. Y esto es un video más que espero, bueno, es más allá que un video, ¿sabes? Son palabras que espero les lleguen a ustedes y que puedan motivarles. Entonces, vamos a centrarnos en lo importante, nuestra recuperación, nuestra recuperación psicológica. Te despiertas en la mañana, te tomaste un duchazo de agua fría para empezar el día. Y si no sabes por qué agua fría, investiguen sobre el método Wim Hof, que les va a ayudar un montón. Porque no solo es ducharse contra agua fría, con el agua fría, es aprender a respirar. Algo tan simple como eso. Respirar, escuchar una buena música, algo que te motive, ¿sabes? Hacer algo que te llene. Busca la manera de adaptarte. Es lo que yo hacía. Mientras yo estaba sentado en la silla, con la pierna inmovilizada, ¿qué hacía yo? Mira, me ponía a investigar en internet cosas, me armé el ordenador, la computadora que no tenía, me puse a investigar cosas, a estudiar otras cosas, ¿sabes? A comprender cómo poder recuperarme de una manera más eficiente, cómo mi rodilla de, perdón, adquirir conocimientos de mi rodilla, de su biomecánica, y aprender de ello, de esa lesión, para posteriormente aplicar los entrenamientos que tenía previsto hacer en un futuro. Y luego ir viendo más entrenamientos, ¿sabes? O sea, en internet tienes una cantidad de información y creo que a veces eso es lo perjudicial también. Es tan bueno como malo, porque no sabes qué hacer. Entonces como no sabes qué hacer, parte por el principio, libera tu cabeza de toda mierda, de todo eso que te jode, de todo eso que te molesta, libera tu cabeza de todas esas cosas. ¿Cómo? Respira. Ser consciente de tu respiración. Solo respira. Cierra los ojos y te haces 50, 60 respiraciones profundas. A ver cómo te sientes luego. Y luego ahí parte por empezar, por empezar a hacer. ¿Va? Intenta hacerlo, intenta lograrlo. No intentes fallar. Y por supuesto, ser consciente de que tienes que respetar los tiempos para recuperarte de la lesión que tienes. Entonces, esta es una de las formas que psicológicamente te pueden ayudar. ¿Vale? Algo tan simple como aceptar lo que tenemos. Y recuerda que desde el minuto uno que te lesionaste, ya tu cuerpo está buscando recuperarse. Y lo que falta es que tú des el primer paso también, que tu conciencia te permita que traje tu mente desde el primer paso para poder recuperarte de la lesión. Y que esto no sea un impedimento para seguir hacia adelante, para seguir o lograr lo que debas lograr o lo que quieres hacer. Entonces, esfuérzate. Confía en ti mismo. La confianza en ti mismo es la clave. Sensaciones. Eso es lo que debes buscar. Cuando estás en una lesión, debes buscar todas esas sensaciones que te causan. A ver, este movimiento lo puedo hacer, este movimiento no. Consulta al médico si no tienes médico, investiga. No eres la primera persona que está viviendo eso. Tampoco serás la última. Simplemente, aprende de ello y evoluciona. Evoluciona en una manera en la que no te afecte como posiblemente a otra persona le afectaría. Lo normal, imagínate esto, este panorama. A una persona estaba con otra persona, se dejaron y tienen el desamor. Caen en depresión, uno en el alcohol, uno en las drogas, ese es el modo extremismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la próxima persona que busque ya no voy a amar a nadie, nada, voy por la vida viviendo mi vida, lo que ya, ya no le entrego mi corazón a nadie, ¿sabes? Entonces, eso es lo normal. Cuando tenemos que aprender que son experiencias, vinimos aquí a vivir de experiencias. Entonces, una persona no te va a enseñar a amarte a ti mismo, no, tú tienes que amarte a ti mismo, tú tienes que quererte a ti mismo. Si tú no te quieres a ti mismo ni te valoras a ti mismo, nadie lo hará. Viniste a compartir experiencias con otros, contigo mismo, aquí en esta vida, en esta oportunidad de vida y el tiempo se pasa muy pronto. Entonces, ¿ves? Un ejemplo tan sencillo como eso, como valorarte a ti mismo, como persona, como ser, como humano que eres, no desprestigie eso que eres, que eres un ser humano y ya eso te da muchísimas posibilidades. Entonces, céntrate en lo que tú quieres, ¿verdad? Enfócate en lo que tú quieres y ahora mismo es la recuperación. Entonces, sana tu cuerpo, sana tu mente, sana tu espíritu. Céntrate en eso, respira, disfrútalo. Me recuerdo cuando empecé a hacer los entrenamientos que yo decía, como me molesta esto, pero, wow, te hace sentir vivo. De eso se trata, de superar eso. Si no lo superas, pues mira, entonces, esta vida se hace muy grande para ti, ¿eh? No caigamos en eso, no caigamos en esa depresión. Esfuérzate y ve a por todo. Y bueno, si tienes alguna duda, de verdad, llevo que, más que una batalla tanto psicológica, estas palabras que te estoy dando, parte de ti. O sea, yo te puedo dar mil consejos, pero si estos consejos no se asemejan en lo que tú sientes en tu interior, nunca lo vas a tomar, ni lo que te dé yo, ni lo que te dé nadie. Tú siempre vas a tener la última palabra o la última decisión y eso está en ti, en tu intuición. Es tu intuición lo que tiene que moverte. Entonces, inténtalo. No confundas la intuición con ese ego tonto que te dice, no, fallaste, no sirves para nada, no vales nada. No, no caigas en eso. Cuando caigas en eso es porque te estás midiendo contra alguien más o contra otras personas. Eres único y especial y eso tienes que asumirlo y aceptarlo. Eres único siendo tú y eres especial siendo tú. Entonces, esfuérzate por ti y para ti. Y a través de eso puedes ayudar a otros. Pues venga, hazlo. Sin pisotear a nadie, sin joder a nadie. Ya tú tienes tus propias batallas. Todos, todos los demás también tienen sus propias batallas. Entonces, esfuérzate tú para superar las tuyas y sé que una vez superes esa lesión podrás ayudar a otros. Así mismo como yo lo estoy haciendo. Entonces, pues nada, grero. Gracias una vez más por ver este video. Espero te haya gustado. Espero les haya servido de gran ayuda. De aquí tus comentarios y les agradezco. Me siguen a través de Twitch les dejo aquí el comentario anclado o fijado aquí en la caja de comentarios de YouTube. Síganme en Twitch porque a través de allí estoy transmitiendo también algunos podcasts y bueno, de vez en cuando divirtiéndome jugando algún jueguito por allí. Así que sin más, muchas gracias por haber visto este video. Les agradezco un montón que se hayan pasado y nada, mucha salud y fuerza por ustedes. Nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.